para justamente se prepara con la zurda Alejandro Reyes para poder ejecutar este tiro libre a ver si la puede mandar bien a la área Alejandro Reyes el balón va por arriba, cabezazo ¡Gol! ¡Gol de la máquina! ¡Gol de Omar Rosas! ¡Omar Rosas! En el tiro libre ejecutado como con la mano por José Alejandro Reyes acaba de ingresar al partido la mandó por arriba y ahí estaba la cabeza del mexicano Omar Rosas para mandarla y dejar como estatua al portero Mariano Pineda y la pantalla de Televisión suena el pum 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 se pone a ganar la máquina cuando hay un buen ejecutante esto es lo que pasa si es que no tuvo ni que saltar Rosas buen impacto técnicamente muy bueno logra el primer gol impacto efecto inmediato Orlando y ha ingresado Eli Palma Eli Palma pero ahí no hay 9 metros 15 no se respeta la distancia prepara Joe aquí está el disparo ¡Gol! 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 ¡Gol de la máquina! ¡Gol de la máquina! ¡Gol de Alejandro! ¡Alejandro el grande! ¡Alejandro Reyes! ¡Alejandro Reyes! ¡Alejandro Reyes! A los 18 de la segunda parte Le quedó a Alejandro Reyes Le pega a Alejandro Reyes Donde la clava Alejandro Reyes Maravilloso La zurda de Alejandro Reyes Y la máquina lo gana 2 a 0 Y suena el pum 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 En la pantalla de Televisentro España 2 Platense 0 Ahí estaba Joe Pero quien marca el gol a Alejandro Reyes Y vemos al portero No se juega por el lado No se juega por el lado